muy buenas gente de youtube estamos en un nuevo vídeo de un nuevo juego porque no es que ya hemos hecho tantos ya he hecho tantos nuevos juegos no es verdad no mierda mierda he iniciado una misión no sé creo que empezaré una misión nueva supongo bueno voy a volver ahora seguramente es una misión de la campaña que ya me pasé así que no voy a hacer bueno este juego cuál es crisis 2 crisis 2 es un juego es este vale primero es este juego crisis 2 es un juego de es un shooter pero un poquito bueno diferente al call of duty por ejemplo así que bueno no sé qué le pasa al móvil que está haciendo todo el rato enfoque no sé a ver si le tapo es que hace nada no me hacía el enfoque así a ver si ahora va a parar vale ahí como veis estoy en una misión que no así que bueno le tengo que salir bueno este juego la verdad es que es uno de mis juegos favoritos por no decir que es mi favorito bueno vamos a meternos en extras a ver que tengo desbloqueables vídeos música bueno sí bueno y esto de qué va el principio es tú eres un un militar que te llamas alcatraz si como en la cárcel con catraz bueno te llamas alcatraz vamos a empezar en recluta y después ya si eso esto es una nueva campaña en recluta si quiero empezar una nueva partida bueno que entonces hay alienígenas en nueva york y ahora estoy buscando el mando para subirle el volumen malos bueno bueno hay y es es Con la sección de salud Han diagnosticado a tres empleados más de la serie de Times Square Los Krainer han desmentido los informes de un vertido bioquímico en la ciudad de investigación de la guerra La empresa Huitاز Arnifras aún no ha realizado ningún comentario Por ahora hay 127 casos confirmados Pero debido a la rapidez de la propagación Todas las rutas de transporte se han voltado de Nintendo Bueno, como veis aquí, mucho lío, y bueno, aquí lo que pasa es que hay aliens, bueno, en realidad no son aliens, que eso es al final de la historia, nos lo cuenta, pero bueno, bueno, más o menos en la mitad, en la mitad casi en el final. La verdad es que esto me encanta, me encanta este juego, así que bueno, vamos a empezar, vale, todavía yo no toco nada. Supongo que se verá bien. Vale, ahora mismo me está vibrando el mando un montón, y ya está. Bueno, los textos no sé si se verán muy bien, pero yo creo que sí. Bueno. Ese soy yo, Alcatraz, soy un marine, ahí estamos, que no me salía. Bueno, estamos en un submarino. Tu asiente. Me dice que asienta y hago así, con el R de Talavida. Me encanta este juego, me encanta. Bueno, tengo que ir a por este, que es un científico de la empresa esta. De esto no me ha... Bueno, sí, me ha cortado un poquito, pero no sabía que explotaba. Vamos, corran. 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 Agáchense. Ay, que no me deja pasar. Pero qué cojones pasa. ¿Por qué no me dejáis pasar? Ahora. ¡Oh, shit! ¡Aaah! ¡Pum! Corran. Corran. Agáchense. Vamos. Ok, ¿qué hay que hacer? Ayuda, pues vale, aquí vengo yo. Esta parte mola. Y la música tampoco es que esté bastante... No está mal. Me encanta todo esto. Me encanta. Venga. Ahora ya puedo nadar yo. ¿Veis? Aquí nado yo. Naden. Ay, que me quedo atascado. Pero es que esto nunca me había pasado así. No me he quedado atascado dos veces seguidas. Ninguna, la verdad. Pero bueno. Yo ya sé cómo va la historia de esto. ¡Mierda! ¡Mierda! Tendría que haber salido por aquí. Corran. Me ahogo. Me ahogué. Ah, no. Suban. Como ya estáis muchos muertos. Y ahora lo veréis todo. Comprenderéis todo. Chino, tío. Hay uno que se llama Chino. ¡Hala la estatua! La Dama Libertad. Son ratos. ¡Cuidado! Radioactivo, man. Habéis visto, ¿no? Mirad, mirad Vale, ya se empieza una historia Muy chuli Está todo muy... Me encanta este juego Está todo muy me encanta este juego ¿Sí? Me encanta No sé si se verá bien de... De claridad Bueno, sí Vale, como veis hay un tío con un traje raro Parece... Alienígena también Eso es lo que pensé yo la primera vez que he jugado el juego Pero bueno Veréis como todo da un giro Bueno, como veis Bueno, está Alcatraz, este hombre, no sé qué Sería mejor si tuviese una capturadora Pero es que... Bueno Problemillas técnicos Bueno, como veis Así empieza el juego Y veréis, ¿qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como veis como es un súper traje voy a dejar esto para que lo veáis bueno si como veis eso está muy chuli muy chuli todo bueno si ya está eso es básicamente eso es que si no esa cinemática dura bastante vale como veis nos despertamos en este creo que es un hangar o algo así integrando nuevo perfil de ADN inicializando como veis la voz del traje suena un poco mal para escucharla desde el móvil así que bueno y aquí tenemos a alguien muerto y una pistola vale eso es un flashback vale es todo lo que puedo hacer por cualquiera de nosotros eres mi última esperanza la última esperanza de todos yo me estoy reventado soy un muerto viviente estoy contra pero tú puedes acabar con esto bienvenido al futuro bienvenido a la tarde oh si un último deseo lo me dejará con facilidad simbiosis simbiosis hay que romper el líquido yo te di el traje te di mi vida vale lo más importante es que se ha suicidado nos ha dado el traje y bueno ha dicho que le solían llamar profet que no le olvides aquí está el señor profet pobrecito el tío vale con esto puedo hacer vale tengo que romper esto lo que me gusta de este juego es por ejemplo si aquí encuentro una lucecita de estas hago así no no esto hago así y lo cojo y voy con la lucecita por ahí titorito 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 y por ejemplo aquí veis mantén pulsado R3 para dar una patada potente y hago vale y el traje se queda sin energía que el traje va así con energía y se se carga solo tiene energía solar vale me encanta este juego es que no sé cómo explicaroslo todo vale ahora Gould se está comunicando con nosotros y los controles son los mismos casi los mismos que los del Call of Duty vale tengo que ir por allá eh se me ha apagado la luz se ha quedado sin batería bueno vamos a saltar como veis si mantengo pulsado la X hace un salto que nadie podría hacer y ahora mantengo pulsado para abrir la puerta como veis esto te da super fuerza anulación del sistema pero si que puede girar vale pues flecha para arriba amenaza vale ahí tengo munición para la pistola porque la pistola se hace munición y estos esos son malvados acaban de matar a unos a unos aliados bueno a unos militares unos marines acaban de matar así que bueno ya que hemos hecho todo esto vale son los de Cell los de Cell corran busca munición para la pistola ya tengo munición bueno recargamos vale lo que me gusta de esto es que puede ser bloquear mejoras como veis aquí mantengo el Select y me sale eso y ahí puedo mejorarle cosas a la pistola o a cualquier arma que tenga así que bueno no me dejan de usar el camuflaje todavía ya veréis cuando use el camuflaje que chulo vale si voy corriendo y le doy al circulo que es para agacharme me deslizo mirad hago así vale deslizándome no soy muy bueno eso ya lo acabo de ver eh eh dispara solo ahora ya no pero es que tío el mando va mal vale eso tengo que decirlo el mando no me deja hacer muchas cosas vale uh es rosa yo también quiero un traje rosa vale ahora tengo la Scarab que es un arma de estos vale a ver vale a ver si tengo alguna mejora bueno en esta las tengo todas las mejoras pero bueno si me voy a poner la mira láser la escopeta ligera y el silenciador a ver si me dejan usar ya el el camuflaje aquí tengo la escopeta ligera y con esta hago no con esto hago la escopeta vale bueno vamos la mira láser es más para camuflaje y ahora se convierte en una esperad que lo voy a bueno da igual bueno otra cosa que me explican vale esta cosa de aquí esta cosa de aquí es para camuflaje si le doy a r2 ahora me camuflo ves desaparece mi esta ah esperad vale la energía de traje disminuye ya esta la elección de hoy pero si veis con el camuflaje si apunto la mira láser se ve no se si se verá pero se ve veis ahí se ve la mira láser entonces no se como no me detectan son un poco tontitos vale ahora mismo lo que voy a hacer va a ser como se hacía esto ehm no con el star no con el no no recargo salto me agacho vale no esto no era joder como era vale no era así ahora 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 esto lo voy a quitar todo porque en realidad esto no tendría que tener nada vale es una de las cosillas que tiene esto vale ahora el cuadrado ahora círculo ahora x vale ya está ya no tengo nada esas son mejoras del traje que se consiguen matando aliens vale voy a llamar la atención del colega no se como pero alguna cosa se me ocurrirá vale ya se como se han dado cuenta de estos vale bueno aquí ya empieza la acción así que vamos directamente a la acción vale una dos y tres tengo el camuflaje así que no pasa nada ese es mi truco me descamuflo me disparo y me camuflo otra vez vale esto es así muy táctico este juego aunque también puedes ir a lo loco vale voy a hacer unos cambios en mi arma vale mira reflex hijo de mi madre soy vale y si saco la escopeta es más así bueno aquí no hay nadie vale eh esperad os voy a enseñar una cosita que pasa si activo este cañón bueno a mi este juego me encanta es que no es lo mismo jugarlo que verlo vale voy a coger una roca vale ahí vienen malos vienen malos los veis oh si me han visto me han visto cuidado vale 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 ese va a morir mierda 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 vale vale ahí uno uno vale creo que voy a bajar sería lo mejor vale 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 venga recupera energía traje vale una dos y tres no me ha visto no me ha visto no me ha visto vale con esto me puedo asomar hacia adelante y hacer así no mierda muere 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 vale le he pegado con el arma porque me había quedado malas vale voy a coger la escopeta camuflaje ahora vengo aquí salto y a este le hago toma escopetazo vale esto es más táctico que que otros juegos porque este es así en plan ir en sigilo y no sé qué y no sé cuántos y es más táctico así que bueno como veis aquí tengo una cosita que se llama nanovisión que se hace no me deja bueno me voy a camuflar esos triangulitos ahí son para marcar a los enemigos así que los voy a marcar a todos así ya sé dónde están bueno ahí hay algo que puedo usar vale pone objeto utilizable y pone úsalo bajo tu responsabilidad no sé qué puede ser pero bueno qué objeto será está aquí está aquí está aquí dentro este objeto o está hacia allá ah vale es una fuente en serio ya está me quedo sin energía energía crítica energía crítica no me han visto vale ahí hay uno como veis vale no sé si está grabando porque ahora se me queda sin batería vale si está grabando joder llevamos 20 minutos 23 en realidad bueno vale aquí voy a dejar este vídeo me voy a camuflar un poquito y voy a hacer a ese vale uno menos ahora se da ya como veis uno ha disparado y todos se han alertado pero bueno aquí voy a dejar el vídeo de hoy dadle like favoritos comentad y nos vemos en el siguiente vídeo adiós joder que no puedo parar de grabar ah ha